Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo muchísimo y os dije que iba a hacer Ya os lo he prometido así que lo voy a hacer Es el tag de calle en mi mochila así que por aquí tengo mi mochila Como muy famosa esta mochila además con los baratos que son en décimas pues normal La mía creo que me costó unos 15 euros o algo así no me acuerdo muy bien Viene con estuche, es de décimas como os digo Y bueno a nadie que me ha preguntado por YouTube fiesta le he enseñado mi mochila Porque muchos me habéis dicho encéname una foto por directa de tu mochila Pero no la he mandado a nadie porque quería que fuese sorpresa Bueno también seguro que habéis notado el fondo y es porque he como reorganizado mi habitación Y estoy como en ello así que os prometí que voy a hacer el room tour Así que cuando termine de organizar mi habitación porque aún la tengo un poco hecha un desastre Esta parte es como la que mejor tengo, mi favorita y la que ya voy a dejar así Aquí tenía antes como un baúl o algo así y lo he quitado y he dejado esto que creo que me encanta y queda genial La verdad no sé cuánto tiempo voy a estar con este fondo porque ya sabéis que yo para los fondos cambio muchísimo muy a menudo Y lo bueno es que también estoy enfrente de la ventana así que me viene genial Y bueno como muchos me habéis pedido el tag de la mochila lo voy a hacer Pero antes de comenzar quiero deciros que esta es una colaboración con una chica que se llama Yo Soy Hetsu Bueno su canal se llama Yo Soy Hetsu, dejaré por aquí su canal Igualmente el link de su canal está en la descripción de información para que os podáis pasar Y perdonadme por no haber podido subir la colaboración antes pero es que se me olvidó Porque yo tengo una cabeza que a mí se me olvida todo Así que bueno lo siento mucho Y bueno ahora sí comenzamos Pues bueno mi mochila es esta de aquí Es súper parecida a la que yo tenía el año pasado pero la verdad es que yo cuando algo me gusta La verdad no suelo variar mucho Si me gusta me lo vuelvo a comprar Así como era diferente pues dije me lo vuelvo a comprar porque me encanta Como os digo es de décima Pues bueno como os decía mi mochila es esta de aquí Es de la marca Polinesia y vamos a ver lo que llevo adentro Bueno antes de comenzar quiero deciros que hoy es lunes y mañana es martes Así que yo llevo ya las cosas preparadas para mañana martes Así que por eso, uy me he pegado Por eso no tengo todos los libros y ellos sino tengo los de mañana Así que bueno Lo primero es música, mañana tengo música Así que tengo la flauta Mañana es el segundo día de música Y el primero que voy a llevar la flauta Así que bueno mi flauta es esta normal Esas que valen como 7 euros o algo así Con el limpiador este De la marca Honor O algo así Y con la funda que siempre la llevo en la funda pues para que no se me ensucie y todo eso Y bueno eso es lo primero Luego llevo mi súper calculadora Bueno está encendida porque tarda muchísimo en apagarse Necesitaba una para física y química así que fue un azarca de aquí muy grande Y me compré esta de aquí que por 2 euros y pico está genial Yo quería una chiquitita Y bueno pues esta está muy bien Y me encanta el color porque yo soy muy chode de rosa así que genial Y es para física y química Para matemáticas nada porque hay que hacerlo con el lápiz De eso yo voy a segundo así que a un calculadora nada Así que pues para física y química Lo que llevo es de aquí que si son unas gafas Yo llevo gafas aunque muchísimo no lo sabéis Pero yo llevo con gafas desde finales Bueno más o menos Principios de verano, finales del verano Y no sé Yo no las utilizo para el día a día Porque a mí el populista Me ha dicho que para el día a día no Porque yo tengo súper poquitito Solo lo necesito pues para la pizarra Si me pongo lejos de la pizarra Que como ahora estoy como a un metro pues no las utilizo Y también las utilizo pues cuando llevo Cuando sé que voy a Las utilizo también cuando sé que voy a estar mucho tiempo Con el móvil, el ordenador, la tablet Pues las utilizo para que no se me canse la vista Pero nada, las utilizo súper poco Y bueno, no se había contado nada la verdad Porque no se me había ocurrido Pero sí, llevo gafas Por último de cosas sueltas tengo esto de aquí Que es mi estuche, bajo con la mochila Y bueno, es como una mochila Y bueno, lo tengo hecho un poco un desastre Dentro tengo este estuche que pone Eres la bomba, no cambies Lo tengo desde el año pasado Desde el segundo trimestre o tercer trimestre Creo que en el vídeo del tag de la mochila De hace un año o cosa así No lo enseñé Esta goma que no la enseñé porque me la compré después Y tiene pues por aquí la goma Ya tengo ya destrozada y llevo como 5 días de clase Que va a acabar bien Y por aquí para lo de limpiar Luego se suelta la goma Un boli big de 4 colores Porque cuando hay que apuntar muchas cosas rápido Me parece súper fácil Pues yo soy mucho de usar colores Estos 4 Bueno, el rojo solo para la fecha Pues soy mucho de título negro Lo otro en verde, el otro azul Entonces me parece mucho más fácil Pues coger negro, azul, verde Que en vez de estar usando bolios diferentes Llevo este lápiz de aquí Que es de la marca Standard Este os lo enseñé también en el juego de material escolar También tengo este de aquí Que es un portamilla Que también lo enseñé en el juego de material escolar Y la verdad aún no lo he utilizado mucho Porque como he dicho llevo 5 días Y no me ha dado para mucho Y aquí también llevo las minas del portaminas Llevo otro lápiz pues más bonito Que me compré en el taller Y dice For writing, down, grade y death Y este color que me encanta Es mi color favorito Así que genial Mi color favorito que muchos me preguntáis Es este de aquí Y el rosa clarito Como este pastel No sé Esos dos colores son mis favoritos Que me encantan Y este como tengo en el compañero de taller Venían un pack de varios Pero este es mi favorito Así que sé que utilizo lo mismo Y la verdad llevo dos lápices en portaminas Porque la verdad yo no he utilizado En los lápices casi nada Pero sí que para exámenes Pues para hacer unas cuentas Aparte y luego borrarlas con la goma Pues sí que lo utilizo Y me gusta tener como dos o tres Porque si se me gasta por ejemplo La punta de un lápiz Tener otro para tener que estar sacando punta Y perder tiempo Y esto es todo lo que llevo en el estuche Hola Adiós Y en el grande tengo un poco de todo Tengo el wasi tape Que le queda como Bueno Le queda como nada para acabarse Pero tiene como una tira Y como es de mis favoritos Pues no hay que ir para la agenda O cualquier cosa para decorar Luego llevo una regla Que es la que os enseñé a decorar O si la que os enseñé a decorar En el vídeo de decorando útiles escolares Me parece que es súper bonita Y la tengo un poco llena de negro permanente Así que bueno Y me parece súper práctica Pues para hacer alguna tablita Que te diga horario El profe O alguna cosa que te diga Márcalo No sé qué pues Con una mini regla También llevo dos rayadores También de alcohol de material escolar El amarillo fosforito Y el rosa fosforito Luego también llevo cuatro Sí, cinco estabilos Yo soy mucho de estabilos Estos cuatro los utilizo para la agenda Y para algún título rara vez Y el negro pues si tengo que Por ejemplo Algo de un dibujo de plástica O algo así Marcarlo O cualquier cosa Me gusta muchísimo Como pintarlo por encima del lápiz No sé si me entendéis O sea Repasarlo Colín En negro finito De estabilo Y ese fue mi libro De física y química Que aún no he empezado Con física y química Es el primer año Que yo tengo física y química Que ha habido Física y química Decidme que si es fácil Difícil De momento Lo que llevamos Es kilogramos Octogramos Decagramos Y eso Hemos tenido como Un día de clase O dos Pues no nos ha dado tiempo Mucho Y es este Seguro que muchísima gente Lo tiene Que vaya segundo de la ISO Y es este por aquí Y es este por aquí Luego llevo el libro De lengua castellana Y literatura Yo le llamo lengua De toda la vida Seguro que también Muchísima gente Lo tiene Yo tengo Las mismas editoriales Los mismos libros Que el año pasado Solo quedé segundo Menos física y química Que el año pasado no tenía Y este año No tengo biología Luego llevo los dos de inglés El blanco y negro Y el de color Por último llevo El de geografía e historia Que es así Seguramente que también Muchísima gente Lo tiene Y bueno Mi archivadora Es este de aquí Que es de Mr. Wonderful Y pone Momentos que Van a hacer de este año Una gran aventura Lo pone así Pues muchas cosas Por ejemplo Estudiar en buena compañía Darse cuenta De que eres único Y diferente Vivir cada día Intensamente Y bueno Muchísimas más frases Pero bueno No las voy a leer todas Me costó Si no lo normal Es que no lo sé Os pondré por aquí el precio Porque no sé Si eran 15 euros O 18 euros No me acuerdo Os pondré el precio Es de Mr. Wonderful A mi me encanta Es de Mr. Wonderful Es mi segundo archivador De Mr. Wonderful Si os acordáis El año pasado Era igual Pero Esto era el color Como lo tengo ahí Estaba destrozado Era el color Como un poco más claro O algo así Pero acabo en negro Vale Os voy a hacer un poco por dentro Por si queréis que se haga El cómo organiza mi archivador Os voy a hacer así un poco Por aquí Pues tengo varias cosas Las destinaturas Con los separadores Por aquí tengo Más esto Por aquí tengo Si queréis ver un vídeo De cómo organiza mi archivador Me lo ponéis en los comentarios Y yo os lo hago Y bueno pues hasta aquí el vídeo La verdad espero que os haya gustado un montón Este vídeo llevo muchísimo tiempo haciéndolo Y además el otro día lo grabé Y todo lo tenía hecho Pero cuando me fui a editarlo Digo es que llevo muchas cosas Porque era como una semana antes De empezar la clase Y como que solo tenía los libros Y el archivador como vacío Digo como voy a enseñar un vídeo así Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado un montón Y no se olvide de suscribiros Darle like y comentar Y recuerda poned en los comentarios Cualquier cosa pues Por ejemplo Si quieres el que hay en mi archivador Si quieres el room tour Y todas esas cosas Y ponedme pues Que os ha parecido el vídeo Si queréis mis vídeos así Que os hable a cámara Si os ha gustado el fondo Ponedme esas cosas Porque a mí me encantaría Vuestros comentarios Y respondo todos los que pongan Pues antes de despedirme Muchísimas gracias Porque el sábado Llegamos a los 5.000 suscriptores Y hoy lunes Llegamos a llegar a los 5.100 Así que muchas gracias de verdad Porque no pensé que Iba a llegar a los 5.000 Cuando yo empecé Hace 10 horas Hace 10 horas grabé el vídeo Pero estaba editando Me da cuenta Que no he saludado A las personas Que os dije que se iba a saludar En el haul de material escolar Así que como hay como 30 y pico comentarios Voy a saludar Pues bueno Un saludito para Para Irland Flower Para Smile Tube Para Claudia Martínez Para Star Love Para Red Lips Para Cookie Cat Para Ana Paula Para Catalina Jones Para Dana Tzikin Kira Para Valentina Para Karina Guadalupe Es que soy cool Para Fátima Rodríguez Para Carlos Hernández Díaz Para Leis Ale Para Emoji Girl Para Hey It's Hot Para Isabela Troncoso Para Angelica Love VF Para Soy Andreita Para el blog de Catita Para Andrea Anterson Para Sabri y Melanie Para Nicole Perdomo Para Canby Uno Para Queen Para Lala Craft Para Can de GM Para Marta José Para Ronro Miau Nadiuski Para Karina Morillo Para Video Hill Para Video Star Alex09 Y por último Para Elisa . . . . . . . . . Gracias por ver el video